Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, el canal en donde encontrarás increíbles métodos para ganar dinero por internet Yo soy Guillermo Segura y el día de hoy voy a compartir contigo Cómo podemos minar un nuevo token llamado Shen Este token ha causado furor en la última semana y se está hablando de él en un montón de lados Y es que este token podemos minarlo totalmente gratis No necesitaremos prácticamente ningún tipo de software, hardware Solamente seguir los pasos que te voy a mostrar a continuación Este token ya está listado actualmente en un montón de exchanges Por lo que también podrás comercializarlo ya prácticamente sin ningún tipo de restricción Quieres saber de qué se trata, quédate conmigo que ya comenzamos Antes que nada quisiera pedirte que te suscribas al canal, que actives esa campanita Y si te es posible regálame tu poderosísimo like Ahora sí, vámonos rápidamente con la información del día de hoy Estamos viendo el apartado del token Shen Crypto dentro de CoinMarketCap En donde podemos por supuesto observar su precio en este momento Este token tiene aproximadamente 11 días de haberse comenzado a minar De haber visto la luz y rápidamente se ha viralizado en los últimos días Ya ha acumulado más de 2 millones de personas minando este token Y además ha sido aceptado rápidamente también en algunos exchanges En muchos exchanges Estamos viendo aquí los exchanges en donde se puede comercializar este token En este momento ya puedes cambiarlo en Uniswap, en Huobi, en Polonix, en MEX Me parece que también por aquí vía BitGet Aquí está y BingX de los más conocidos en este momento Bueno pues ahí ya se acepta, ya se está comercializando este token Uno de los factores que personalmente creo que ha influido a que pueda ser tan aceptado este token Por supuesto es que no tienes que comprar ningún tipo de software para minarlo No ocupa ningún tipo de almacenamiento ni nada por el estilo Lo único que tendrás que pagar para poder minar este token Será la comisión que te cobre la red en donde tú decidas minarlo Se puede minar dentro de la red de Ethereum, por supuesto la más cara Se puede minar también dentro de la Binance Smart Chain Dentro de la red de Polygon, ya lo vamos a ver un poco más adelante Otro factor que creo yo que ha influido para que esto se viralice Pero si como la pólvora Es por supuesto quien está detrás de este token Y si vamos a Twitter estamos viendo aquí lo que es el perfil de Mr. Jack Levin Que es el fundador de este token Que tiene como objetivo algo tan simple pero tan importante Como lo que dice aquí el Twitter que tiene fijado en su perfil Que dice tiene como objetivo empoderar al individuo Este token nació sin pre-minteo Es decir no hubo una minación, un minado previo a que saliera a la luz No se están entregando claves de administración Es un contrato inmutable Y no está saliendo listado en ningún tipo de exchange centralizado Y comienza con suministro cero Lo interesante es que todos nosotros podemos minar este token Como te digo de forma prácticamente gratuita Jack Levin, el señor Jack Levin Es ex trabajador de Google Número 21 Es decir alguien muy importante dentro de la organización Y tiene algunos otros proyectos que podemos ver por aquí en su perfil Así como también se dice creador de este token Shen Crypto Ha sido tal el furor por minar este token desde el inicio Que de hecho fue el proyecto y está siendo uno de los proyectos Que dentro de la red de Ethereum están consumiendo más gas Estamos viendo por aquí una página en donde se puede ver Los Ethereum que se han quemado en comisiones Ven que desde el merge en Ethereum se queman comisiones Bueno pues esto ha hecho que Ethereum se vuelva deflacionario Durante algunos días Es decir que se han quemado más Ethereum de lo que se han producido Y esto gracias a la euforia Gracias a que están gastando mucho en comisiones Para minar este token de Shen Crypto Si tú quieres comenzar a minar este token Va a ser necesario que tengas una billetera del estilo Metamask Que tengas también algo de saldo en la red que tú vayas a elegir para minar este token Se puede minar como te comentaba A través de la red de Ethereum De la Binance Smart Chain De la red de Polygon De la red de Avalanche Y de la red de Ethereum POU ¿Vale? Por supuesto cada una te cobrará diferentes comisiones Yo creo que Ethereum es una de las más caras Por ahí veía una comparación donde gastó una persona alrededor de 10 dólares En mintear unos tokens Y al hacer ese minteo en la red de la Binance Smart Chain Gastó tan solo unos 30 centavos de dólar Por supuesto mucho mucho más económico ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer una vez que ya tengamos lista nuestra billetera Y que tengamos algo de saldo dentro de la billetera Para pagar estas comisiones Vamos a ir directamente a la página oficial Shen.network Y desde aquí tenemos esta opción que dice Mint Una vez que entramos a la página Lo primerito que nos va a solicitar Será por supuesto conectar nuestra billetera Ya conectada la billetera Vamos ahora sí a la sección de Mint Y desde aquí vamos a elegir ¿Cuántos días queremos permanecer minando estos tokens? Al final del periodo que nosotros elijamos Se nos va a abrir un botón que dice Reclamar los tokens Es importante que Vengamos a reclamar los tokens Tan pronto se desbloquen Porque si se desbloquean y nosotros no los reclamamos Va a ir avanzando el tiempo Y cada día que pase Y nosotros no reclamemos los tokens Nos van a penalizar Nos van a ir descontando Un porcentaje de los tokens Que minamos Si pasan 7 días y tú no has reclamado nada Entonces habrás perdido los tokens Que minaste ¿Vale? Para que estés muy atento En cuanto a se desbloquean los tokens ¿Cuándo se desbloquean? Cuando tú decidas Tú eliges aquí el periodo ¿Vale? Yo voy a poner aquí Un periodo de 60 días Vamos a minar durante un par de meses Estos tokens Ahora vamos a presionar el botón Que dice Start Mining Yo lo haré a través de la red de Polygon Y me están cobrando en este momento Alrededor de 0.18 Matic 0.19 Matic Se va actualizando ¿Vale? Algo bastante barato Vamos entonces a confirmar Y vamos a esperar Una vez que ha terminado la transacción Nos deja ya esta pantalla En donde nos dice el tiempo Que nosotros permaneceremos minando estos tokens La cantidad de shens estimada Que recibiremos al finalizar el periodo Y aquí abajo aparece el botón Que te comentaba Donde aparece reclamar Como te decía Es importante que tan pronto se desbloque Estemos reclamando Para que no nos penalicen Y no perdamos alguna cantidad De estos tokens Así de sencillo Realmente no habría que hacer Nada más que esperar A que se desbloqueen Reclamarlos Y después por supuesto Ya hacer con ellos Lo que nosotros queramos Para añadir el token A nuestra billetera Y poder visualizarlo Tenemos este botón Que dice Añadir shen a la billetera Simplemente es presionarlo Autorizar Para que se agregue el token Y a partir de ese momento Ya podremos visualizar El token shen Por aquí En nuestra billetera Por ahora me parece Que no tengo mucho más que añadir Simplemente quería mostrarte Lo sencillo que es minar estas monedas Para que tú también puedas comenzar A minar algunas Y quizá obtener algún beneficio Por último Si no estás suscrito a mi canal Suscríbete Porque recuerda Que aquí vas a encontrar Increíbles métodos Para ganar dinero Por internet Mucha suerte Y hasta la próxima Y hasta la próxima